¡Atención! El siguiente programa utiliza hipervínculos. Prepare su lector de QR, encuadre la cámara del teléfono con los códigos que ve en pantalla y acceda a más información a través de Internet. ¡Muchas gracias! La domótica, junto a otras tecnologías, están cambiando el sentido que nosotros conocemos de las casas tradicionales. Lo que vamos a conocer hoy es el futuro de las casas inteligentes. Manonico, ¿qué es domótica? Bueno, la domótica es la posibilidad de controlar tu casa de manera inteligente. Es lo que se conoce por casas inteligentes, básicamente. Lo que es casas inteligentes se lo conoce por casas inteligentes porque te da la posibilidad de que la casa actúe sola ante algún tipo de evento. Por ejemplo, te cuida la casa. Vos estás durmiendo, hay una pérdida de gas, por ejemplo, hay monóxido de carbono en el ambiente, hay detector de monóxido de carbono que te colocamos nosotros y eso envía una señal a la central y la central evalúa la cantidad que hay en el ambiente y manda a cortar. A través de una electroválvula corta el suministro de gas, el de agua, el de electricidad. ¿Pero para esto hay que instalar la casa de nuevo completamente o con lo que uno tiene en la casa puede agarrar y adaptarlo a este sistema? Eso es lo bueno que tiene. En realidad la domótica es vieja. La domótica ya tiene varios años. Lo que tiene de bueno esta tecnología nueva es la posibilidad de hacerlo inalámbricamente. El sistema de domótica son diferentes módulos. Una central de domótica. Esa central de domótica necesita de internet para poder acceder remotamente. Después, para acceder al sistema de domótica puede ser mediante una PC o si es un smartphone o una tablet, se baja una aplicación donde la aplicación se puede ejecutar las escenas y los módulos por control de voz o si no manualmente. ¿Qué otras cosas se pueden programar en la casa? Recién nos decías esto del gas, por ejemplo. Sí. Podés, por ejemplo, coordinar el riego por dispersión y vincularlo con el sistema meteorológico nacional. O sea, si el sistema dice que va a llover en los próximos tres días, el riego directamente no actúa por esos tres días y luego a medida que va subiendo la temperatura o que el programa meteorológico va a dar que va a haber sol, continúa el riego nuevamente. Incluso se puede hacer que te dé un aviso. Nosotros lo que hacemos generalmente es hacerle un tweet a la casa o a la propiedad privado. Entonces, ante cualquier evento te da un aviso. Por ejemplo, en Madrid instalamos unas barreras infrarrojas de protección perimetral que en vez de vincularla a la alarma y que suene la alarma, la vinculamos al sistema domótico. Entonces, cuando alguien atraviesa en un determinado horario que no debe pasar por esa zona, lo que hace es lanzar una escena de simulación de presencia de personas. ¿Qué es esto? Esto es que estudiamos el recorrido que hace la persona en el caso de que escuche un ruido y se levanta, prende la luz de la pieza, va caminando, en este caso la casa es como una U, prende la luz de la cocina, la del living, la de la parrilla, que es la que tiene salida al patio atrás, y ahí se encienden dos proyectores que iluminan todo el patio. En ese momento las camas de seguridad toman una foto del lugar, la juntan en un mail y se la mandan. Nosotros le pusimos en el cuerpo de mail, hola Miguel, se disparó la barrera lateral y esta es la imagen, y se apunta a la imagen. Entonces él se entera que hubo una intrusión y aparte hay una escena de simulación de gente en la casa como si hubiera alguien en el lugar. Y también se prende el televisor... Que es mi pobre angelito, parece. Algo parecido, algo parecido. Se puede hacer lo que se te ocurra. O sea, vos podés estar en otra ciudad y tener un control total sobre tu casa. Tranquilamente. Es justamente esa la palabra, control. Y no solamente estando en un lugar, sino estando en otro lugar, incluso puede estar preseteado. Es decir, que suceda tal cosa en tal momento o ante una determinada situación. Bueno, contanos un poco sobre la aplicación. ¿Cómo se llama? ¿Para qué sirve? El software se llama Habitat Planner. Se puede instalar en cualquier dispositivo móvil o puede ser una computadora de escritorio, una notebook, netbook. Cualquier celular inteligente también. Podemos encontrar lo que es la iluminación, la parte de medición de consumos, la parte multimedia, la parte musical, control de cortinas y agregado de escenas. En la parte de iluminación, tenemos un sensor de iluminancia que está midiendo en este preciso momento la cantidad de luz que hay en este ambiente. Por ejemplo, yo ahora puedo apagar la luz acá de la recepción, controlar lo que es los LEDs, tanto como sea el color, la dimerización, o sea, la atenuación de esa luz. O también la aparición de velocidad de esos LEDs de colores. Y también se puede, por ejemplo, control de motores. En este caso, tenemos estas cortinas domotizadas. Si vamos a la parte de cortinas, podemos subir y bajar la cortina regulando la altura que a nosotros nos interesa que tenga. Ahí, como pueden ver, se está subiendo la cortina y se está indicando que está en funcionamiento. Esto en tiempo real. Y desde todos los dispositivos que estén viendo esta parte de la interfaz web. Por ejemplo, si hay tres personas usando la casa a la vez, uno prende la cortina y el otro se va a dar cuenta que está subiendo y bajando la cortina. Puedes vincular lo que son las cámaras de seguridad. Por ejemplo, en este caso, tenemos una cámara IP que está apuntando hacia nosotros. Hola. Y también la parte de control de la alarma. En este caso, esta me indica que la alarma del showroom está desactivada, está desarmado. Si yo pongo el código, puedo activar la alarma desde cualquier lugar donde esté. Esta tecnología, además, está influyendo en la seguridad, en el ahorro energético y en el confort de las casas. Contanos un poco el tema de la seguridad. ¿Qué otras cosas hay? Y con respecto a seguridad, bueno, hoy en día lo que se está utilizando mucho son las cámaras de seguridad. Ya que hoy es algo bastante accesible y el propio propietario puede automonitorearse, digamos, con las cámaras de seguridad. Uno instala un sistema de seguridad, sea analógico IP, en un hogar y uno tiene la posibilidad de visualizar las cámaras desde cualquier televisor de la casa solamente apretando un botón. O si no, si no están en la casa, lo pueden ver remotamente. ¿Cómo te parece que va a ir evolucionando esto de acá en adelante? ¿Las casas van a empezar a venir ya, así, casas tecnológicas con todo esto? Sí, sí, sí. La verdad que seguramente en muy poco tiempo ya va a ser una necesidad, ya que es necesario tener un control de todo el sistema eléctrico de la casa. De esa manera que te permite optimizar la energía que usás en la casa. Exacto. Optimizarla al 100%, digamos. Muchas de las cosas que ustedes cuentan suenan a ciencia ficción. ¿Cómo lo recibe la gente? La verdad que la gente se sorprende. Piensa que es algo futuro y entran acá al showroom y la verdad que se quedan enloquecidos. Piensan que nunca va a llegar y la verdad que todos quieren ya algo en su casa. Bueno, Nico, ¿qué otras cosas hay en el tema de la tecnología automótica? Puede ser, por ejemplo, lo que es la parte de la robótica. Hoy en día ya existen robots para tener en la casa. Uno le puede poner un nombre, lo puede bautizar, lo puede llamar. En realidad hay unos robots que te limpian el piso, lo barren y se autorrecargan solos. ¿Cómo es que se autorrecargan? Vos, vienen unos robots de marcas conocidas, ya donde vos lo enchufás, tiene un sector de recarga. El robot empieza a hacer un reconocimiento del área que tiene que limpiar, que barrer, hay diferentes modelos. Algunos van lustrando, otros van barriendo, otros van lavando incluso. Donde hace un mapeo de reconocimiento de los lugares, va chocando y va haciendo un reconocimiento hasta que lo aprende al lugar y regresa solo a recargar su batería. Se puede programar la cantidad de veces que queremos que limpie el piso y lo hace automáticamente, digamos. Es impresionante. Tanto para el piso como para el césped o para la pileta, es más o menos la misma tecnología que se puede aplicar. ¿Y de acá en adelante, hasta dónde se puede llegar? Y de acá en adelante, diríamos que el límite es la imaginación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!